Mujeres tuxtlecas se unen al día dentro de lo que es el marco del Día de la Lucha contra el Cáncer. Vean los detalles, esto ¿en dónde? En Chiapas. Mujeres tuxtlecas han acudido a la Clínica de la Mujer Oriente en la capital chipaneca para participar en la campaña en el marco del Día de la Lucha contra el Cáncer, que busca crear conciencia y evitar en la población femenina padecimientos de este tipo. Empezó el día 5, del 5 al 8 de febrero, que es en conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra el día 4. Señalaron que en esta semana será un aproximado de 600 mujeres las beneficiadas con los servicios de ultrasonidos, Papa Nicolau, así como exploración de mamas, entre otros que otorga la clínica. Estamos otorgando totalmente gratuito lo que son los servicios de colposcopía, profilaxis dental, consultas nutricionales y exploración mamareta. Hasta el momento es nuestro segundo día de actividades en la campaña y hemos tenido muy buena respuesta de la población. Es muy importante para nosotros poder llegar a concientizar a todas esas pacientes y que acudan a las campañas, porque son totalmente gratuitas. Indicaron que es muy importante que las mujeres acudan y dejen de lado los prejuicios respecto a la atención médica. Una detección temprana puede representar salvarles la vida. Todavía en algunas instancias o en algunas zonas de la ciudad es muy difícil podernos acercar por las creencias, los tabús y las religiones o las formas de pensar de cada persona. Nosotras somos una clínica que somos todas mujeres trabajando para mujeres. La campaña termina este viernes, pero usted puede acudir a consulta de manera permanente en la clínica que se encuentra ubicada en Libramiento Norte, sin número de la Colonia El Retiro. Con imágenes de Elise Sobrino, Verónica Vega, Noticieros Televisa.